Si me escondí detrás de las miradas, si mis palabras no decían nada, si hasta la razón pensaba demasiado, si mi corazón no iba a ningún lado y si todo era así hasta que tú llegaste a mí. Y solo besarte y solo quererte, solo mirarte tiernamente me hace ser tan diferente, contigo nada me hace mal, tu porque abrazarte y porque tenerte apaga las dudas de mi mente y es que amarte me hace fuerte, tu amor me hizo cambiar con solo quererte y yo tengo un nuevo corazón. Estando juntos la vida es amor.